Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial de... Lozano, dale vaya. Mami, tú me gustas demasiado, mami, te quiero de mi a mi lado, mami, una cita me ha buscado, mami, para yo sentirme enamorado. El gato a promoción de lo mío Mami, por que la radio te viene en espiria Por si un muero es que tú eres natural Como episodio, una morena que huele a miel Que tiene sabor, es una mujer latina No hay nada mejor, a ti se te compara Con una rosa, y es que de verdad Mami, tú eres hermosa, tú eres más bonita Que el sol de la mañana, y mucho más bella Que la libertad esperada Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, pa' yo sentirme enamorado Ah, 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 ah Lozano, vos me oyen A la TRT.com Ven conmigo, lo quiero hacer Como usted me quiero perder Sé que de ti estoy enamorado Porque de que mi amor ya estoy solo amo Tú eres la mujer que yo quería, mi lado De ti no me despego, mami ni mato Tú tienes todo lo que yo buscaba Ante mi mente estaba equivocando Ya me dice que no es en vano A tu pa' igual va a pedir tus manos Si dice que no la va a matar Y por la ventana te voy a llevar Y conmigo te va a quedar Con ti, ti, tú una eternidad Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, pa' yo sentirme enamorado Ah, 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 ah Con de mambo, con de mambo Dedicado para mi gente A la TRT.com Vamos allá Que nos vengan con su swing Con su swing, con su swing El gato, el mambo El gato, promociona Tu huella es perfecta como tú ninguna Contigo no se compara ni la luz de la luna Mujer No es difícil encontrar el amor Cuando aparece la eficacia arregla todo Tú me gustas demasiado De que no tenía mirado Una cita va buscando Vaya a sentirme enamorado ¿Tú me gustas? 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 Aficiado de tu cuerpo Aficiado de tus besos Aficiado de tu aliento Aficiado de tu aliento Aficiado de tu aliento Que Dios te tenga la gloria, mi hermano Sí Dice Te quiero ver Estoy aficiado con el boleto Por favor, coge el obvio Aficiado de tu aliento Aficiado de tu aliento Aficiado de tu aliento No quiero que me enamore Que nadie me mande flore Hoy sufro por ti Renato Pueble En el instrumental Te quiero ver Estoy aficiado Con el boleto Por favor, coge el obvio Si tú no estás Aquí a mi lado Me siento triste, amargado y sordo Te quiero ver Estoy aficiado Con el boleto Por favor, coge el obvio Si tú no estás Aquí a mi lado Me siento triste, amargado y sordo Aficiado de ti Aficiado de tu cuerpo Aficiado de tu aliento Aficiado de tu aliento Aficiado de tu beso Aficiado de ti No quiero que me enamore No quiero que nadie me mande flore Hoy sufro por ti Sufro por ti Ponle mambo Ponle mambo El que sabe de este negocio Llegó el aposuzui, el bebé del mambo, oh, oh, cómetelo Renato Pueble, este tema dedicado para todo aquel que se asfixia, y la jeva está lejos, te quiero ver, estoy asfixiado, coge el boleto por favor, coge el onfiao, si tú no estás aquí a mi lado, me siento triste, amargado y solo, te quiero ver, estoy asfixiado, coge el boleto por favor, coge el onfiao, si tú no estás aquí a mi lado, me siento triste, amargado y solo, asfixiado de ti, asfixiado de tu cuerpo, asfixiado de tu aliento, asfixiado de tu peso, tan hiciado de ti, no quiero que me enamore, que nadie más no esplore, soy sugirl favorentil. El jefe del mambo El jefe del mambo Me dicen que es rico, habla con cuarto, quiero un café Porque hay una bonita en la calle con esto en lucha Habla con tu gente de la emoción Óyeme bien, el rebrote me va a llevar Deja, bla, bla, bla Deja, te llamar Deja, te molestan Deja, te molestan A ti te duele más Deja, te molestan Deja, te molestan Al que te tengo atrás Deja, te molestan Tú no tienes ni pa' comer Y quieres me tan joder Te inviertes a menos de la gente Y en eso no te amo con usted Tú mismo eres un ricao Con los bolsillos pelados Esa maldita de la tita que me ensalaba Váyase de ahí con su bajo el día Te llenaste de un odio Se te ven a la cita Tú siempre estás pendiente A la vida mía Tú no tienes ni pa' comer 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 Óyeme bien, el rebrote me va a llevar Deja, bla, bla, bla Deja, te molestan Deja, te molestan Deja, te molestan De progresan Al que te tengo atrás Fuerza, papá El gato Ramocio De papi El gato